Buenas, hola, bienvenidos otra vez a la Sala 1 de Economía y en esta ocasión vamos a acabar con el mercado de trabajo. Si quisiéramos acabar con los problemas del mercado de trabajo sería otra cosa, pero vamos a acabar con la teoría económica que analiza el mercado de trabajo con el caso más extremo que os había comentado en la sesión anterior que es el del monopsonio. El monopsonio, una sola empresa o un grupo de empresas que funcionan por leyes o por lo que sea, como una sola empresa en cuanto a poder de contratación, es la que contrata todo el factor trabajo que hay en un determinado lugar, en un determinado autónomo. Entonces, vamos a analizar bibliográficamente y luego vamos a ver por qué ocurre esto. Si nos damos cuenta en competencia perfecta, habíamos visto ya en la sesión anterior que la condición era, entre otras cosas, que el empresario contrataba hasta un nivel en que el salario fuese igual al producto marginal, lo que nos determinaba un punto A en el cual se contrataba LCP competencia perfecta a un salario WCP de competencia perfecta. Pero en el monopolio lo que determina el nivel no es el producto marginal sino el coste marginal que a la empresa, coste marginal del trabajo, que a la empresa le supone contratar una nueva unidad de trabajo. Luego, la situación sería que nos encontramos con el coste marginal del trabajo que determina un punto P, pero que no nos va a medir salario, sino que tenemos que prolongar hasta la curva de oferta que nos da un nivel de empleo inferior al de competencia perfecta y, consecuentemente, como lo que determina es la curva de oferta, el salario del monopolio, nos determina también un nivel inferior al de competencia perfecta. Y esto es una de las principales consecuencias por las que en algunas ocasiones y en algunos momentos existe un paro, en algunos casos coyuntural, en otros cuando se alarga esa estructural, que impide el que se reasigne de manera eficiente el recurso productivo de trabajo en mercados supuestamente eficientes. Luego, como el monopolio es malo cuando se trata de los bienes y servicios porque el monopolista puede imponer precios y cantidades a los consumidores, cuando el monopolista actúa desde el punto de vista del contratador, las situaciones son también ineficientes, situaciones que no llevan a ninguna situación de equilibrio de óptimo de pareto. El óptimo de pareto serían situaciones en las cuales el nivel de producción en un país determina el producto nacional bruto, esto sería la frontera de las producciones y nos encontraríamos en un nivel como este. En el caso de los monopsonios, la situación vendría del país donde hay monopsonios, vendría en una situación inferior a la de el que sería punto de equilibrio óptimo de pareto que es a lo que deben aspirar todas las economías. Bueno, con esta ligera aproximación a lo que es el mundo del monopsonio, también muy peligroso porque puede llevar a situaciones de esclavización de la mano de obra en determinadas situaciones, en externalizaciones, incluso huidas de empresas de otros países donde se estén rayando situaciones como esta. Me despido agradeciéndoos como siempre vuestra presencia hasta la siguiente vez que queráis asistir a este canal o a esta sala. Muchas gracias.